Teucro la próxima semana deberá enfrentarse al Xerox en Eibar de ahí que los dos puntos serán importantes tanto al Mepance, equipo que tiene ustedes en imagen y que tienen sus jugadores en sobreimpresión destaca la presencia del goleador Oleg Lugov, el jugador soviético y la presencia también de Iñaki Ordóñez Mañas con el número 13, otro gran goleador el zurdo del conjunto Pamplonica que va a ser vital también en el encuentro de hoy Mario Hernández está hoy con nosotros, ya lo conocen, el jugador que fuera internacional jugador del Vidasoa, del Calpisa, de nuevo del Vidasoa y que ya algunas jornadas ha estado con nosotros en las transmisiones de Televisión Española Buenas tardes Mario Hola Luis Miguel, buenas tardes Partido cumbre, como decimos, emocionante para los dos conjuntos Sí, un partido difícil para los dos equipos por lo que se juega en este partido se juega en el estar entre los mejores en la segunda fase y bueno, un partido en el que pienso que va a haber muchos nervios por parte de los dos equipos pero que sabiendo que el que gane está ya metido entre los grandes y podrá jugar todos los partidos de la segunda fase con equipos del grupo de arriba Digamos que el encuentro lo dirigen los señores Navarro y Reymondez Se ha decretado golpe franco favorable al Mepansa que juega en su primera línea con Lubov con David García y con Iñaki Ordóñez Mañas Ahí está el soviético Oleg Lubov jugando con Iñaki Ordóñez Mañas de nuevo Lebov presionado por el jugador número 17 Francisco Rullán Falta que indican los colegiados de este hombre que tienen ustedes en imagen Luis Ramos hombre que ha sido convocado por Javier García Cuesta para la selección nacional absoluta ahí lo tienen con el número 18 jugador que en ataque forma la posición de pivote Bien, el xero Sarrate está jugando en un 6-0 con atención especial sobre los dos laterales Iñaki Ordóñez Mañas y Ole Glibov Ahí tenemos gol del soviético en una finca muy bonita con caída con bote y vuelta de evasión en suspensión para marcar el primer gol del partido Ahí está la repetición del lanzamiento de Lebov y consigue batir Alexander Kukuligan el guardameta rumano del que tuvieron información en los minutos anteriores al comienzo del encuentro un gran guardameta en el conjunto guipuzcuano juega el xero jugando con Pedro Salcedo falta de su oponente que le persiguió en toda la circulación Sí, bueno, el partido está siendo a un ritmo muy lento porque, vamos, pienso yo que se tiene mucho respeto los dos equipos y en principio pues nadie quiere tomar la iniciativa y para irse de marcadores un partido en el que los dos equipos como hemos dicho al principio se juegan mucho y el principio de partido puede clarificar muchísimo de cara al resultado final Ahí está la repetición de esta jugada en la que se ha pintado golpe franco la caída de Luis Ramos que tendrá una lucha importante en la posición de pivot juega Pedro Salcedo intenta jugar con Luis Ramos y perfecta la combinación el cruce primero de Pedro Salcedo con el central y el pase a pivot Muy bonito el pase que ha hecho Pedro Salcedo sobre el pivot Ramos que recordemos ha sido llamado por el seleccionador nacional para integrar la selección española en sustitución del lesionado Luis Sol un pase muy bonito que prácticamente Ramos lo ha recogido en el aire y ha hecho un gol de bellefactura Juega ahora el Mepansa balón en la primera línea con el Ole Globov jugando Iñaki Ordóñez Mañas lanzamiento de Iñaki que consigue batir a Puliga y además tarjeta amarilla Juanín Aguirre Gómez Corta Sí, ahora veremos en la repetición la finta de brazo que ha hecho Ordóñez Mañas a Juanín Aguirre Gómez Corta y luego en el propio impulso de la caída ha hecho un lanzamiento abajo que ha batido a Puliga Dos lanzamientos, dos goles para Mepansa 100% de efectividad desde el comienzo del encuentro y juega Juanín Juanín y Pedro Salcedo son los dos exjugadores del El Gorriaga que ya llevan dos temporadas esta es la segunda en el Xerox Bien, el Mepansa me estoy dando cuenta que está muy centrado están defendiendo con mucha presión hacia los dos laterales a Salcedo y Juanín Aguirre Gómez Corta y la concentración es importante en este partido y creo que Mepansa en estos momentos la está teniendo Ahí está Pedro Salcedo jugando con el central Rullán falta de Chema Senosiai juega Juanín este sobre Pedro Salcedo en los bloqueos estaba Memich y detiene el guardameta del Mepansa el lanzamiento de Pedro Salcedo Sí, un lanzamiento que ha detenido Alberto Iriarte portero del Mepansa que recordemos tiene también en el banquillo el jugoslavo Pusnick que bueno, parece ser que en estos momentos Alberto Iriarte está mejor de forma y por eso ha salido de titular Juega de nuevo el Mepansa en su primera línea recordemos dos tantos a uno cuando llevamos casi cinco minutos de partido Juega Lebov este sobre el central David García Iñaki Ordóñez y golazo de Iñaki Ordóñez Mañas Muy bien un lanzamiento prácticamente de nueve metros después del cruce con el central que Iñaki Ordóñez Mañas ha transformado Iñaki Ordóñez Mañas es un jugador que le hacía falta tener esa confianza es un jugador de muy potente disparo y que aquí en Pamplona en su tierra natal ha encontrado esa confianza que necesitaba y es un hombre muy importante en el Mepansa dos de dos para Iñaki Ordóñez Mañas a lo largo de este partido en los primeros minutos ahí está la afición que ha seguido también en gran número al conjunto de Ibar cuando se produce el tanto de Juanín Aguirre Gómez Corta Sí, bonito lanzamiento de Juanín Aguirre Gómez Corta que ha subido en suspensión muy bien para lanzar al ángulo bajo del Alberto Iriarte que a pesar de tocar el balón no ha podido detener este tanto que ven ustedes repetido una vez más significaba el 3-2 cuando llevamos seis minutos de partido jugando Iñaki Ordóñez sobre David García falta y exclusión de Juanín con anterioridad había visto ya la tarjeta amarilla y ahora se produce la exclusión de Juanín Aguirre Gómez Corta Sí, no sé si veremos la repetición pero creo que ha sido por un agarrón en el momento en que David García el central circulaba Juanín le ha agarrado la camiseta y bueno, eso supone una exclusión por dos minutos Juega Lebov este sobre Ángel Zabalza de nuevo Lebov y gol del soviético ante Bulligan Sí, el soviético Lebov que cogiendo una trayectoria muy amplia en desplazamiento desde su lateral izquierdo prácticamente hasta el otro lateral como vemos ahí en la repetición ha lanzado un lanzamiento abajo que Bulligan no ha podido tener es un hombre muy importante Ale Lebov el año pasado hizo una gran campaña en el Mepansa San Antonio y este año al principio tuvo unos problemas de lesiones y tal pero ahora está en forma y será un hombre muy importante en este partido Juega Luis Ramos balón a la izquierda jugando el Seros en inferioridad numérica recuerden por la exclusión de Juanín Aguirre-Gómez-Corta Memich presionado por Senosiain ahí tienen ustedes el banquillo del Seros con su entrenador Jordi Rivera cuando juega Pedro Salcedo presionado por Iñaki Ordoñez Mañas que basculó a apoyar al segundo de la defensa Senosiain ahí tienen al entrenador del Mepansa Zupo Kishoain bien la Rati ahora está intentando hacer provocar muchas faltas esperando que que Juanín Aguirre-Gómez-Corta vuelva vuelva a la pista no perder el balón pero el Mepansa está yo pienso que más centrado en el juego y ahora Pedro Salcedo ha producido una falta en el ataque y el consiguiente contraataque del Mepansa y de nuevo el soviético Oleg Levo consigue el tercer tanto para su cuenta 3 de 3 para el soviético 5-2 en el marcador observemos ahí una repetición como se aguanta en el aire el soviético y lanza un lanzamiento cruzado que no ha podido detener Búñiga hay que destacar que todos los lanzamientos de Mepansa han ido al fondo de la portería de Alexander Bulligan viene el Mepansa ahora aprovechando que el xero tiene un hombre menos está efectuando una mista de Jauregui sobre Pedro Salcedo que suponemos que ahora con la entrada de Juanín Aguirre-Gómez-Corta ya volverá a la situación normal de 6-0 defensivo Juan Manuel el capitán del xero se ha lanzado al poste aunque ya se había pitado golpe franco ahí tiene al entrenador del Mepansa juega de nuevo Juanín Aguirre-Gómez-Corta ya cumplida su sanción disciplinaria Pedro Salcedo jugando con el central Francisco Rullán Pedro Salcedo falta de ataque de Pedro combinación de Mepansa con Rapidez Lepov jugando con Iñaki Ordóñez este amago lanzamiento jugó muy bien con Pacho de Gaña y este batió a Bulligan muy bonito gol de Pacho de Gaña un jugador que proviene de la Netasuna ha sido la última incorporación que ha tenido el Mepansa a San Antonio una circulación desde la izquierda hacia la derecha le han dejado solo y ha saltado y en caída ha hecho un lanzamiento muy bonito que ha transformado el gol 6-2 el resultado cuando llevamos 9 minutos 15 segundos de partido ha cogido una ventaja importante el conjunto navarro y el gol de Memich el jugador yugoslavo Mohamed Memich jugador yugoslavo del Xerox una finta de brazo de Memich sobre Ángel Zabalza que efectúa bastante a lo largo del partido este jugador yugoslavo la hace muy bien y ha sido un gol muy bonito juega de nuevo Mepansa con Iñaki Ordóñez jugando con Egaña de nuevo Ordóñez este sobre David García Ordóñez David García sobre Lebo de nuevo Iñaki Ordóñez se le escapó el balón estaba bien hecha la penetración y el lanzamiento de David García sorprende a Bulligan que no ha parado todavía ni un solo balón si la verdad bueno pienso que también los lanzamientos están siendo muy buenos ahí David García ha hecho una cinta muy bonita y ha engañado a Bulligan lanzándole al corto cuando quizás esperaba el largo Bulligan de momento prácticamente no se ha estrenado porque los lanzamientos han sido muy buenos y ha podido intervenir en pocas cosas buen lanzamiento de Pedro Salcedo lanzamiento exterior que ha batido al guardaneta de Iriarte y que pone el tanteador en 7-4 ahí está la repetición del bonito salto de Pedro Salcedo insistimos en lo que decíamos al principio el Mepansa San Antonio sabe lo que se está jugando está jugando con mucha tranquilidad fuerte en defensa intentando hacer combinaciones en primera línea para lanzamientos y de momento lo está consiguiendo gol de Iñaki Ordóñez está ayudado por la defensa del Xeros que con ese rechace descolocó a Bulligan y ahí está la repetición lo vamos a ver claro ha pegado en las manos de Luis Ramos y ha descolocado totalmente a Bulligan de todas formas Iñaki Ordóñez Maña está teniendo una efectividad muy alta prácticamente todo lo que ha lanzado ha sido gol y esto supondrá una gran moral para él y el hacer un gran partido además ahora mismo no está defendiendo lo están reservando solo para el ataque y bueno hemos hablado con él antes de empezar el partido está muy mentalizado y puede ser importante este partido para él partido que va a ser vibrante sin lugar a dudas ambiente caldeado en el pabellón todo lo contrario del exterior donde la nieve sigue cayendo en Pamplona sí además bastante frío hace tarjeta amarilla para el jugador número 17 del Mepansa San Antonio Abel juega Juanín intenta jugar con Luis Ramos falta tarjeta amarilla ahora para Álvaro Jauregui el Mepansa San Antonio sabe que tiene que ganar este partido porque el partido que le queda es contra el Barcelona en el Palau y bueno allí son conscientes de que tienen pocas posibilidades y por eso pienso que están arriesgando un poquito más el Cero Zarrate sabe que tiene último partido contra el Teucro en su casa y bueno y que ahí podría darse el resultado positivo y clasificarse también eso es importante en el desarrollo de este partido juega Mohamed Memich presionado por Lebo que es el defensor situado como segundo de la defensa porque sucede que presionó a Memich tras haber superado este en circulación la presión del exterior Zabalza ahí tiene la repetición de la falta de Lebo juega Juanín sobre Rullán este sobre Pedro Juanín fuera el lanzamiento y se ha pitado golpe franco por la acción defensiva de Gaña ha sido falta de Pacho de Gaña que ha cerrado muy bien el hueco que había dejado Chambas en el Seán y es una falta en nueve metros juega Juanín sobre Juan Manuel este es de nuevo con Juanín jugando Rullán Pedro Salcedo presionado por Lebo intenta la cinta la penetración habitual de Pedro Salcedo el que fuera también jugador internacional oiga Juanín este sobre Rullán de nuevo Juanín aquí Regómez corta bien el Motanza en este momento está defendiendo muy bien ha avanzado un poquito su defensa 6-0 prácticamente hacia un 3-2-1 con atención como decíamos a los dos laterales de Seros y la verdad es que le está dando buen resultado bonito el pase de Tuber y Arte lanzamiento de Luis Ramos y se decreta 7 metros por defender dentro del área Abel esa combinación la hacen bastante no sé si la veremos efectivamente no se ha visto la jugada anterior Memis aguanta mucho el balón y en el recorrido que hace Ramos hacia afuera desde el centro hacia afuera le da el balón para entrar en caída y lanzar ha habido cambio en la portería del del Mepansa y fuera el lanzamiento de Rullán ante Rolando Puznik bien aquí en estos detalles se ve que la responsabilidad le está pesando al Seros Arrate bastante más de lo que podía de lo que podía pensarse porque recordemos como hemos dicho antes que el que más problemas tiene es el el Mepansa que tiene un partido muy difícil la semana que viene pero de todas formas el Arrate está teniendo muchos problemas en el ataque y de ahí el resultado en el marcador lanzamiento al poste de David García balón que recupera al Seros ahí está Juanina aquí regómez corta 8-4 el resultado actual cuando llevamos 15 minutos de la primera parte 8-4 favorable al Mepansa juega Francisco Rullán Pedro Salcedo es el cambio que se produce sale a cancha Pedro Salcedo se sienta Fernando Fernández ahí está Juan Manuel jugando Rullán este sobre Salcedo le presiona Lubov circula el capitán Juan Manuel ya se había decretado golpe franco favorable al Seros si el soviético Lebov ha salido muy bien a la trayectoria de Pedro Salcedo ahora Pedro intenta una cinta pero ha cometido pasos y en todos los hábitos ha citado falta por el agarrón de Lebov a Salcedo es la pregunta de siempre con Pedro Salcedo si hace pasos o no eso lo ha preguntado todo el mundo durante su carrera deportiva yo creo que todos los equipos de España se han preguntado si de verdad hace pasos o no hace pasos y los árbitros la verdad es que lo hace bien hace un punto cero y luego a partir de ahí hace cinta hacia punto fuerte o punto débil y entonces es difícil calibrar si a partir de ese punto cero da tres o cuatro pasos pero ahí está Juanín aquí recomezcorta intentó buscar cuando estaba arriba arriba estaba buscando al pivot y falta de la defensa de Mepansa que está defendiendo perfectamente a lo largo del partido si ahora incluso ha dejado en cancha Zupo Kishain a Ordoña de Mañas intentando reportar un poquito el centro ese y buena la circulación de Juan Manuel viniendo desde el otro extremo ha recorrido toda la línea de seis metros y ha recibido un pase con un lanzamiento prácticamente de rosca ha batido a Alberto Iriarte reduce diferencias el Xerox con este tanto de Juan Manuel el capitán 8-5 cuando llevamos 16 minutos 44 segundos de la primera parte juega David García jugando con Egaña se ha desdoblado Iñaki Ordóñez está en la posición de pivot junto a Xeno Siaín y consigue el tanto Xeno Siaín ahí lo tiene en el pivot después se ha apoyado en esa línea de seis metros con el desdoblamiento de Iñaki Ordóñez ahí tiene Iñaki Ordóñez en primera imagen el número 13 y el gol del pivot Xeno Siaín sí, una jugada bonita en la que la defensa del Xerox ha salido en salto a intentar taponar el lanzamiento del soviético de Bo que ha visto muy bien a Xeno Siaín en la línea de seis metros y le ha dado un balón de oro para que transformase el noveno gol pasos de Memich ya ha quedado falta de Ángel Zabalza Pedro Salcedo ahí ha habido una auténtica carambola de poste a poste ha ido el lanzamiento de Pedro Salcedo pero no ha llegado a entrar Juanina aquí Régómez corta Francisco Rullán ha sido empujado prácticamente por Ángel Zabalza falta clara golpe franco indican los colegiados que recordemos son los señores Navarro y Reymóndez encargados de dirigir ahí en la repetición de ese lanzamiento de Pedro que ha ido de poste a poste bonito lanzamiento ahora de Juanina Régómez corta en trayectoria hacia el centro una buena suspensión un lanzamiento vamos que ha roto todas las telarañas de la escuadra izquierda de Alberto Iriarco un auténtico golazo muy bonito segundo tanto de Juanín y pone el marcador en 9-6 tres goles de diferencia favorable al equipo Navarro juega Ordóñez Mañas con David García Lebov con Ángel Zabalza y acaba esta jugada en golpe franco estamos en el minuto 18 y medio de la primera parte recordemos victoria momentánea del Mepansa 9 tantos a 6 cuando nosotros vamos a dar paso al bloque de información general en estos minutos que ustedes han estado con la información general Iñaki Ordóñez Mañas 5 goles de 5 lanzamientos ha sido el gran protagonista de este tanteador de los 11 goles del Mepansa ha marcado 2 en ese lapsus en el que hemos estado con la información general ha puesto el 17 y el 11-8 y los goles del conjunto Guipuzcón han sido de Juanín y de Pedro Salcedo por lo tanto el 11-8 en el marcador bien se han producido en este tiempo que hemos estado con los formativos se han producido dos cambios precisamente los dos porteros Pusnick ha salido en el Mepansa y Uriarte ha sustituido a Bulligan que la verdad es que no no estaba estando acertado en los minutos de la primera parte que ha jugado el partido ha cambiado un poquito la decoración el Arrate está más centrado está jugando mejor y bueno a pesar de que todavía tiene dos goles de desventaja pero está jugando menos embarullado y el partido está entrando en una fase de poder a poder entre los dos equipos en los últimos tres minutos de la primera parte juega Abel presionado por la defensa aquí Puzcoana por Fernando Fernández concretamente ahí está David García jugando con Abel este sobre Iñaki Ordóñez la gran figura sin lugar a dudas de este partido con unos goles impresionantes unos lanzamientos exteriores demoledores ahí está Ordóñez está en un gran momento de forma sin lugar a dudas jugando Abel presionado por Juanín falta clara de Juanín aquí Regómez Corta sí Juanín debe tener cuidado porque ya tiene una exclusión por dos minutos y bueno la siguiente volvería a estar excluido y estaría ya al borde de la tarjeta roja Juanín es un hombre muy importante en el esquema de Cero Zarrate y deberá tener cuidado en defensa para no cometer más exclusiones ahí tienen al técnico de Mepansa de pie junto al banquillo Iñaki Ordóñez jugando con Abel intenta la finta ante la presión de Luis Ramos falta de la defensa Guipuzcuana de Francisco Rullán ahí lo tienen ahí está la repetición de la falta de Rullán cuando juega el guardameta Uri Arte que ha sustituido a Bulligan ahí está el pase sobre Memich falta de la defensa Pamplónica Pamplónica sí Jauregui había acompañado muy bien a Memich en esa circulación que había hecho desde el extremo hacia el centro y ha cortado ese balón en falta pero bueno importante porque de haberlo cogido Memich prácticamente hubiera supuesto otro gol Memich falta de Zabalza otro hombre junto con Iñaki Ordóñez Mañas procedente del gorriaga Vidasoa están teniendo un duelo muy particular Ángel Zabalza y Memich Ángel Zabalza se está quejando de que Memich le está agarrando cuando hace las circulaciones y la verdad es que la guerra que van a mantener durante todo el partido va a ser épica porque son dos hombres de fuerza dos hombres de buena finta y que importantes en el trabajo que hagan en su en su zona juega Juanín Aguirre Gómez Corta jugando con Pedro Salcedo Juanín jugando de nuevo Juanín Aguirre Gómez Corta detiene Pusnik y había pisado ya Fernando en la línea continua de los seis metros ahí tienen a Rolando Pusnik que pide al público que anime a su equipo el jugador yugoslavo procedente del Zeletnikar el equipo cuyo director técnico es precisamente Kaslav Grubic que militó en el balonmano español si Pusnik desde que ha salido está teniendo buena actuación ha detenido un penalti y luego ha tenido dos intervenciones muy buenas que está haciendo que esa ventaja de dos goles que tiene el Mepansa todavía se conserve Corta Ángel Jalauza se pase que iba dirigido a Memis contra ataque rápido de Mepansa y anulada esta jugada ya que había finalizado el tiempo había sonado la bocina del pabellón municipal de Pamplona y quedaba invalidada la acción del jugador Navarro cuyo balón entró en la portería pero ya fuera de tiempo resultado por lo tanto al final de los primeros 30 minutos ventaja de Mepansa 11-9 aunque Mario no está nada decidido 4-5 en el Arrate por lo tanto hay que destacar el mayor número de goles en el Mepansa igual tanto en Pivot como en la posición de lateral y en el 0-Sarrate más en la zona de Pivot más en la zona que ocupa Luis Ramos el que va a ser nuevo internacional absoluto en la selección de Javier García cuesta vamos a ver ahí el tema del lanzamiento exterior o interior en 6 metros Mepansa 5-6 en 9 metros 6-7 en 7 metros ninguno no ha gozado ninguna oportunidad 0-Sarrate 4 de 6 en 6 metros 1 de 3 en 7 metros 4 de 7 en 9 metros por lo tanto mayor efectividad en el lanzamiento exterior en el Mepansa San Antonio de ahí la labor de Juanina Quirio Mezcorta y el soviético Lebov que han hecho los primeros 30 minutos excelentes si por lo que vemos en las estadísticas vemos que bueno el Mepansa ha tenido mayor porcentaje de efectividad desde fuera los 9 metros la mayor parte protagonizada por Ordóñez Mañas y Oleg Lebov y el 0-Sarrate ha jugado más al pivote incluso a las circulaciones que desde los extremos han hecho Juanma y Memich es importante estas estadísticas porque recordemos que el Arrate tiene dos buenos laterales dos buenos lanzadores como son Juanín y Pedro Salcedo pero que el Mepansa los ha amarrado bien en defensa aunque Juanín ha hecho tres goles pero ha amarrado bastante bien el Mepansa en defensa y los goles del Arrate han tenido que venir en circulaciones y en pasos a pivote hemos visto en esa estadística anterior del Mepansa 11 goles de 13 lanzamientos en tiros de posición de ahí esa gran efectividad que ha tenido el conjunto navarro en los primeros 30 minutos Iñaki Rodóñez Mañas con David García juega Lebov el jugador soviético de nuevo Iñaki jugando con Lebov presionado por la defensa de la Arrate pasos del jugador soviético pone el balón en movimiento con rapidez el Seros jugando el capitán Juan Manuel retrasando el juego Juanita Grego Mez corta se sienta Rullán sale a cancha Pedro Salcedo y en el Arrate ha hecho un cambio en esta segunda parte Fernando ha ocupado la zona la zona central que estaba ocupando Rullán es un jugador de buenas características un hombre que combina muy bien con los dos laterales y que tiene buena potencia de entrada ahí está el banquillo de Xerox con su entrenador Jordi Rivera joven entrenador de 27 años segunda temporada como técnico del conjunto de Ibar y al colegiado señor Reymondez que indique ya que el balón se puede poner en movimiento Juanine aquí Regómez corta jugando con el número 14 Fernando Fernández Memich sobre Pedro Salcedo falta Clara de Jauregui en tácticamente el partido de lo que hemos lo que estamos viendo en la segunda parte los entrenadores lo han planteado igual defensa 6-0 en el Mepansa con un poquito de adelantamiento de los dos laterales sobre Juanín y sobre Salcedo y el Arrate en ataque muchas circulaciones del extremo Juanma para conseguir pases desde primera línea a los puestos de pivote tanto a él en circulación como a Ramos que es el pivote que está fijo en la defensa del Mepansa juega Juanín Pedro Salcedo lanzamiento de Pedro presionado antirreglamentariamente por Jauregui golpe franco favorable al Xerox Arrate Luis Ramos le deja la central Fernando Fernández Memich Pedro Salcedo Fernando jugando con Juanín Fernando de nuevo le deja Juanín en cruce ahí está Juanín contra el pasillo lanzó de tubo Rolando Pusnick muy bien la circulación de Juanín de lateral a lateral pero ahí ha estado la mano y el pie hábil de Pusnick que ha detenido ese lanzamiento aunque ha existido previa falta a Juanín Aguirre Gómez Corta Pedro Salcedo balón para Juanín Aguirre Gómez Corta este sobre Pedro y exclusión de Iñaki Ordóñez es la primera exclusión de Iñaki Ordóñez Mañas en este partido importante esta exclusión en este momento con un marcador de 11-9 el Mepansa pierde uno de sus puntales en defensa y sobre todo uno de sus puntales por lo menos lo ha sido en la primera parte en ataque es una buena oportunidad para el Sera Sarrate de acercarse en el marcador el disponer ahora de dos minutos con un hombre más y además que ese hombre es Ordóñez Mañas ahí está Pedro colaborando en la acción de secar la pista solucionado el problema y Luis Ramos que va a poner el balón en movimiento Fernando central jugando con Fanin Fernando de nuevo Pedro Salcedo que bonito el pase en profundidad 6 metros sobre Luis Ramos pero ya se ha decretado falta y la jugada quedó invalidada por estar pisando Luis Ramos si ha habido falta por empujón de Chema Senociani sobre Luis Ramos juega Juanin de nuevo Fernando Pedro Salcedo pintó la presión de Jauregui y ya no pudo con Levok falta del soviético golpe franco favorable al Xerox 11-9 recordemos llevamos 2 minutos 48 segundos no se ha movido el marcador todavía en esta segunda parte ahí está la afición de ambos conjuntos tanto la de Mepansa como la del Xerox que ha venido a apoyar a su equipo en este desplazamiento gol de Luis Ramos batió a Pusnick bien jugada estudiada del Xerox Arrate haciendo bascular toda la defensa hacia la zona derecha y para que Juanin viniendo en trayectoria larga de un pase al pivote que Ramos ha aprovechado no muy académicamente pero bueno todos los goles valen entró juega Abel balón para David García Levok se nosía en la posición de extremo recordemos que está en inferioridad numérica el conjunto navarro Abel jugando con David García este sobre Levok de nuevo David García Levok Abel vamos a ver cómo acaba esta jugada en golpe franco por la acción defensiva de Juanin bien prácticamente el Arrate está adelantando un poquito su defensa es un equipo que está acostumbrado toda la temporada a defender en 3-2-1 y aunque hoy ha empezado el partido defendiendo 6-0 ahora ya está adelantando un poquito más las líneas los laterales y el central sale un poquito más adelante y de momento le está dando resultado está adquiriendo mayor profundidad la acción defensiva de los jugadores guipuzcoanos en este duelo frente al Mepansi San Antonio juega Levok jugando sobre Abel falta en ataque indica el señor Reymondez contraataque del Xeros balón para Fernando Irrullán Memich falta de Levok sobre Luis Ramos golpe franco favorable al Xerox Arrate el Xerox Arrate sigue jugando todos los balones sobre la posición de Luis Ramos apoyados en que estaban lo menos ahora el Mepansa ya ha recuperado a todos sus hombres y el Arrate empieza la circulación de balón muy lentamente para luego adquirir más velocidad de cara al lanzamiento juega Pedro Salcedo sobre Fernando se apoyó en Luis Ramos Pedro muy bien ha jugado Pedro Salcedo que calidad de pase que calidad más extraordinaria la del pase de Pedro Salcedo precioso el pase de Pedro ahora veremos la repetición en el último momento ha sido una suspensión parecía que iba a lanzar y ha dejado un balón de oro a Ramos que no ha desperdiciado la ocasión pues empate a once empató el partido Luis Ramos con ese extraordinario pase de Pedro Salcedo cuando llevamos cinco minutos de la segunda parte David García sobre Iñaki Ordóñez detuvo Alexander Bulligan el lanzamiento de Iñaki Ordóñez y el gol del capitán Juan Manuel que pone por delante en el tanteador al Xerox Arrate además exclusión de Gaña viene un lanzamiento de Ordoñez que se había incorporado en ese momento al que Bulligan ha respondido con una buena parada y el consiguiente contraataque de Juanma ha hecho un gol de rosca muy bonito y encima ha traído la consiguiente exclusión de Pacho de Gaña lo cual pone en un momento muy difícil al Mepansa porque la Rata en este momento dispone un hombre más y con la moral hacia arriba después de haber conseguido el empate juega Iñaki Ordóñez se ha puesto ya por delante el Xerox en el marcador juega Levo jugando David García presionado por Juanín Aguirre Gómez corta Iñaki Ordóñez cortó Juanín falta indica el señor Navarro falta de Juanín Aguirre Gómez corta Iñaki Ordóñez jugando con Xenosiain recordemos que el Mepansa está jugando en inferioridad numérica tras la exclusión de Gaña Levo lanzamiento Levo fuera y falta de Luis Ramos por la presión ante el brazo ejecutor de Levo si Luis Ramos se ha adelantado muy bien al lanzamiento de Levo le ha tocado justo justo y la falta era clara ahí está el soviético lanza el soviético al poste lanzamiento de Oleg Levo balón para el Xeros de Nubo Kuznik y ya no puede con el segundo lanzamiento de Fernando bien el Arrate está partiendo de una buena defensa y unos contraataques muy rápidos que están haciendo daño en la defensa en inferioridad numérica que mantiene todavía el Mepas a San Antonio Kuznik ahí vemos ha tocado el balón pero el segundo lanzamiento no ha podido detener ya era demasiado para los dos 13-11 vence el Xero Serrate cuando llevamos 7 minutos de partido en su segunda parte juega Iñaki Ordóñez como se ha notado esa presión superior a la de la primera parte del Xeros en defensa pero ahora ha aprovechado ese desliz defensivo David García batiendo a Bulligan era un balón perdido que ha recuperado el central un balón que había controlado ya la defensa del Arrate Fernando ha lanzado precipitadamente y David García ha cortado el balón que iba en contraataque y en un lanzamiento muy bonito ha marcado el gol número 12 para el Mepansa juega el Xerox balón para Fernando este sobre Pedro Salcedo la circulación de Juan Manuel Pedro falta de Pedro de Oleg Lebov sobre Pedro Salcedo golpe franco indica Manuel Navarro ahí está la remetición de la falta del soviético sobre Pedro Salcedo Juanín sobre su extremo Juan Manuel Pedro Salcedo Fernando en cruce con Pedro la circulación con el otro lateral con Juanín y Aguirre Gómez corta son los cruces habituales de estos dos laterales bien ahí las manos de Iñaki Ordóñez Mañas han taponado muy bien el lanzamiento de Juanín el partido ahora está entrando en una fase de más control de la rate ha conseguido superar el marcador que tenía Adverso y está jugando más tranquilo detuvo sin problemas Rolando Pusnik el lanzamiento de Pedro Salcedo ahí está el soviético Lebov jugando con Ángel Zabalza Abel sobre Ordóñez Mañas a Machacó Ordóñez Mañas bien se ha enfadado muchísimo Alessandro Bulligan porque ha habido un pasillo importante para que Iñaki Ordóñez Mañas en caída pues haga su sexto gol ahí está la repetición como penetra con facilidad entre el impar y el exterior y consigue batir a Bulligan Iñaki Ordóñez Mañas seis goles en este partido seis goles de siete lanzamientos falta de Senosiain que salió a diez metros a presionar a Juanín empate a trece nueve minutos once segundos vean este es el aspecto de la grada del pabellón municipal de Arrasadía de Pamplona totalmente lleno el pabellón en un partido dramático para ambos conjuntos que pueden conseguir el vencedor la clasificación matemática ahí está Egaña paró Bulligan los reflejos de un gran portero lanzamiento de Egaña y paradón de Alexandru Bulligan Pierre un Bulligan que parece ser que ha recuperado la capacidad que él tiene para estar en la portería está mucho más centrado le ha acompañado también la suerte ha hecho dos paradas buenas y un jugador de esta categoría puede tiene mucho que decir en esta segunda parte exclusión de Senosiaen ahí tienen Alessandr Bulligan 250 veces internacional con Rumanía la tercera del mundo en el mundial de Checoslovaquia juega Juanina aquí Rémez corta y siete metros por la acción de Gaña bien el Arrate sigue insistiendo en dar muchos pases a las circulaciones de Juanma y a la posición de Ramos y de momento pues está dando el resultado en el sentido de que están cogiendo muchos balones que como vemos ahora mismo Pedro Salcedo ha transformado en gol transformó Pedro Salcedo el segundo lanzamiento desde los siete metros dos de dos para Salcedo desde esa distancia el Arrate ha fallado dos penaltis el de Rullán en la primera parte y también en la primera mitad el de Memich detenido este último por Pusnick su compatriota juega Leboz jugando David García con Ordóñez Mañas vence el 0 14-13 falta en ataque David García va a poner con rapidez Puligan el balón en movimiento así lo hizo juega Juanín pase largo sobre Juan Manuel Luis Ramos Fernando Juan Manuel buscó el ángulo largo se le fue excesivamente desviado el balón posesión del esférico para el Mepansa una bonita combinación entre Fernando Juanín y Juanma que en el último momento ha hecho un lanzamiento que ha salido bastante desviado por la puerta de todas formas el Arrate ahora está más centrado el Mepansa está acusando bastante las expulsiones de las que está siendo objeto y está en un momento de nervios que puede peligrar el partido y el marcador ha perdido la posición del esférico Mepansa contra ataque de ceros detiene Pusnick 7 metros y además puede haber exclusión en efecto exclusión de Gaña exclusión de Gaña es la segunda exclusión de Pacho de Gaña bien los nervios están aflorando un poquito en el en el Mepansa está viendo situaciones muy confusas en ataque lanzamientos de mala calidad y el Arrate se está aprovechando y está haciendo continuos contraataques lo que le hace ir ahora mismo por delante en el marcador juega Pedro Saucedo va a intentar la transformación para Pusnick está impresionante Pusnick en los penaltis le han lanzado cuatro penaltis y creo que ha parado tres dos ha parado y uno ha ido fuera impresionante la estadística de Pusnick en los lanzamientos de siete metros un gran especialista desde esa distancia Rolando Pusnick al igual que lo es también Alexandru Pulligan dos especialistas en el partido de hoy de detener penaltis en los encuentros ahí está Levo balón para Domingo David García este sobre Senosiaen falta clara del exterior del Seros Juan Manuel tácticamente el Arrate ha cambiado la confesión defensiva ha avanzado sus hombres hacia un 3-2-1 conscientes de que en la primera parte los hombres que más daño les han hecho han sido los laterales Ordóñez Mañas y Ole Levov es una defensa que el Seros Arrate la hace muy bien porque la lleva practicando desde el principio de temporada y que en esta segunda parte le está dando buenos frutos juega Levov Ángel Zabalza Levov David García de nuevo el soviético en acción presionado por Rullán García sobre Ordóñez atención a Iñaki paró Bulligan el lanzamiento de Iñaki Ordóñez Al Mepansa le está intentando le está costando romper la defensa 3-2-1 que está planteando esta segunda parte de la Arrate está haciendo lanzamientos muy rápidos prácticamente con no muy buena posición y ahí Bulligan es un experto en esas cosas Juanín perfecto el lanzamiento de Juanín aquí Regómez corta bonito gol de Juanín también en trayectoria ahí vemos en trayectoria hacia el centro que ha descolocado totalmente a Pusli y atención que el 0 se adquiere una ventaja de dos goles en el marcador cuando llevamos 14 minutos estamos a 16 del final juega Ángel Zabaza balón para Lebov recupera y gaña el Mepansa la totalidad numérica para el equipo Navarro Senosiaen detiene Bulligan que está muchísimo más entonado Alexander Bulligan que detuvo ese balón a Senosiaen y además con gestos está dando motivación a sus compañeros que están adquiriendo una rigidez defensiva muy superior a la de la primera parte si en esta segunda parte Bulligan se está sintiendo mejor está haciendo gestos a sus compañeros de ánimo y la verdad es que el Senosiaen ahora está mucho más tranquilo y el que está teniendo muchos problemas para romper la defensa es el Mepansa que en la primera parte había jugado muy bien había pisado ya Francisco Rullán balón para Mepansa juega Bell este sobre Ordóñez Mañas balón ahí Gaña de nuevo Iñaki cortó Juanín cortó Juanín aquí Regómez corta balón por lo tanto para el Mepansa está habiendo muchos errores en los pases del Mepansa un equipo que se está dando cuenta de que le cuesta mucho el poder penetrar a portería ante la defensa 3-2-1 que está haciendo ahora el Senos a Rate y está incluyendo está cayendo en continuos errores que le están dando buenos contraataques a la Rate exclusión de Fernando sí, bueno ha sido trayectoria larga de Lebov ha subido en suspensión y Fernando prácticamente le ha agarrado el cuello lo cual supone la exclusión por dos minutos superioridad numérica ahora para Mepansa Lebov Abel de nuevo Ordóñez Mañas jugando con Egaña Iñaki Senos aén exclusión de Juan Manuel clarísimo sí, dos minutos clarísimos porque en el momento que Chema Senos aén iba a recibir el balón Juanma le ha empujado por detrás y el empujón en la concepción del balonmano actual es exclusión por dos minutos fue Gaiñaki Ordóñez balón para Egaña una superioridad notable ahora numérica del Mepansa cuatro jugadores de campo para el conjunto Kipuzpano y Bulligan ha detenido Bulligan el lanzamiento de Ángel Zabalza y la moral que da esta acción bien la concepción de la superioridad contra cuatro hombres el Mepansa San Antonio la ha intentado finalizar por el extremo no es el no es la zona más apropiada teniendo solo cuatro defensores y ahí Bulligan ha estado la verdad que muy bien como lo está ahora Pusnick al lanzamiento de Memich que propicia el contraataque de Mepansa y Bulligan siete metros indican los colegiados ante esa acción sobre el atacante Jauregui es correcto es correcto los siete metros porque ha habido aunque sin mucha intención ha habido empujón con el pecho de Juanín en el momento que Jauregui saltaba y los siete metros son correctos y ahí está Bulligan ante Lebov detiene Bulligan el lanzamiento del soviético Lebov empieza su gran actuación Alexander Bulligan importante muy importante esta parada de Bulligan porque aparte de darle gran moral a él lo está demostrando con los gestos que está haciendo da mucha moral al equipo y podemos ver otra vez a un Bulligan como lo recordábamos de siempre y no como el que hemos visto en la primera parte el hombre que en España ha comenzado una nueva vida como decía en el reportaje anterior al partido que le ha ofrecido el programa Sábado Deporte fuera el lanzamiento de Juanín Aguirre Gómez Corta Abel jugando para Mepansa anulado el tanto anulado el tanto por pisar Senoshain indica el señor Reymondes vamos a ver la repetición ha aguantado mucho Chema Senoshain en el lanzamiento efectivamente ha pisado el área antes de lanzar y por lo tanto los árbitros han estado bien el público está protestando pero en la repetición lo han podido comprobar ustedes como Senoshain aguantó tanto el lanzamiento que ya pisó si ha querido aguantar mucho para desequilibrar a Bulligan y entonces pues bueno no ha tenido demasiada suspensión y ha pisado el área estuvo acertado el señor Reymondes están teniendo una buena actuación los colegiados señor Navarro y Reymondes en el partido este complicado y difícil partido si si la verdad es que bueno se suele decir que cuando el árbitro pasa desapercibido es que está haciendo buena labor la verdad es que lo están haciendo bien están pitando prácticamente todo lo que lo que están viendo y bueno tanto los los siete metros como las exclusiones que había hasta ahora eran correctas ahí está Juanín presionado por Senoshain ahí tienen al penúltimo de la defensa de Mepansa Senoshain falta de Jauregui golpe franco favorable al xero serrate que vence 15-13 cuando llevamos 18 minutos y medio juega Francisco Rullán sobre Juanín Aguirre Gómez Corta fintó muy bien a Jauregui detuvo Pusnik perfecto Pusnik en el lanzamiento de Juanín Aguirre Gómez Corta en esta segunda parte estamos estamos gozando de actuaciones de portero meritorias si, si en esta segunda parte indudablemente los dos protagonistas están siendo los dos porteros de Galvando Pusnik y Bulligan que están haciendo paradas de verdadero mérito y están aguantando ahí un resultado con 13-15 favorable al Seros que le complica muchísimo las cosas al Mepansa porque recordemos porque recordemos que en el último partido la semana que viene visita la cancha del Barcelona juega Juanín Aguirre Gómez Corta lanzó para Pusnik el lanzamiento de Juanín se están luciendo los porteros en esta segunda parte han entrado en juego si, si la verdad es que tanto Pusnik como Bulligan están haciendo cosas de de verdadera maravilla estaban un poco fríos quizás en la primera parte por la nieve que sigue cayendo en Pamplona por supuesto quizás la responsabilidad del partido pues bueno a pesar de la veteranía que tienen los dos porteros pues bueno en partido de este tipo también pesa ¿no? pienso que que Bulligan ha acusado los primeros lanzamientos sobre todo Iñaki Oroñez Mayer que han sido muy buenos y él mismo no estaba centrado y pienso que incluso hasta él habrá pedido el cambio juega el Xerox balón para Memich Francisco Rullán de nuevo Memich ahí entre uno y otro perdieron la posición del balón pero se lo dan los colegiados por indicar que Ángel Zabal había tocado el esférico con él en la pierna por lo tanto juega el Xerox con Juanín Aguirre Gómez corta jugando Fernando sobre Juan Manuel y no encontró ese ángulo largo que viene persiguiendo desde hace algún tiempo Juan Manuel Fernando el central está dando traído en el equipo está haciendo buenos cruces con Juanín para terminar en el extremo Juanma que en esta segunda parte no está teniendo suerte y ha hecho dos lanzamientos de concepción técnica buena pero que el balón se le ha ido por el poste ha cambiado de pívot el Mepansa ha salido a cancha el número dos Fermín San Martín ahora ha pasado Xenio Sian al extremo izquierdo se ha sentado Zabalza fue Gaiñaki Ordóñez sobre Abel vamos a ver si se producen las circulaciones de Xenio Sian para efectuar un doble pivot ahí está ahí está Egaña paró Bulligan lo está parando casi todo Alessandro Bulligan está muy bien el Mepansa había hecho una bonita combinación para entrada de Pacho Egaña por el extremo pero ahí Bulligan ha hecho una gran parada y en el siguiente rechace le han hecho falta a San Martín ahí está el doble pivot tras circulación del extremo del Mepansa va a intentar con esos dos pivots conseguir romper esa defensa más profunda que en la primera parte que había realizado el Xerox sí, el Mepansa está intentando romper la defensa 3-2-1 del Xerox con una circulación del central a doble pivote pero en estos momentos el Bulligan está sacando a relucir todo su saber y lo que está pasando de la defensa lo está parando él y ahí tienen ustedes la nieve que está cayendo fuera del pabellón en Pamplona la nieve incesante a lo largo de todo el día en la capital navarra un aspecto que nos ofrece nuestro realizador del exterior del pabellón municipal a Rosadía de Pamplona juega el Xerox balón de Pedro Salcedo falta indican los colegiados de la defensa navarra más tranquilidad ahora en el Xerox que está circulando bien el balón el central Fernando está trabajando muy bien para los dos laterales más para el lateral izquierdo que para el lateral derecho y ahora todas las prisas son del Mepansa que ve que está dos goles abajo en el marcador y solo le quedan prácticamente ocho minutos para recuperarlo para recuperarlo de nuevo falta indican los colegiados de la defensa de Mepansa juega Memich balón para Pedro Salcedo 15-13 se mantiene ese resultado llevamos ya bastantes minutos sin mover el tanteador juega Fernando sobre Memich corto San Martín a punto está de perderla juega con el soviético Lebov de nuevo Fermín San Martín y para Bulligan 7 metros por defender Pedro dentro del área y en un contraataque que lo han llevado a trompicones entre el soviético Lebov y San Martín al final lanzamiento de San Martín que efectivamente el defensor Juanín ha entrado dentro del área y la parada de Bulligan en los 7 metros ha decretado el árbitro Reymóndez y es correcto y va a intentar la transformación Iñaki Ordóñez Mañas jugador número 13 de Mepansa ante Alessandro Bulligan Rodóñez Mañas un jugador de mucha potencia en los lanzamientos y que normalmente en los 7 metros suele lanzar con mucha potencia paró Bulligan el lanzamiento de Iñaki Ordóñez Mañas paró Alessandro Bulligan recordemos que en el partido Ceset Naranco frente Alcero Sarrate detuvo 7 lanzamientos de 7 metros de un total de 8 Alessandro Bulligan está siendo impresionante lo que se está animando él mismo está haciendo unos gestos de mucha alegría por las paradas que está haciendo y la verdad es que está llevando a su equipo Alceros a estar delante en el marcador y a tener confianza en poder resolver este partido hemos visto la estadística de Bulligan con un 45% total de efectividad extraordinaria la segunda parte del que fuera nombrado en el mundial de Checoslovaquia mejor portero del mundo Alessandro Bulligan Memich ahí tienen al guardameta del Cerro Sarrate el Cerro ahora está jugando con mucha lentitud intentando que la defensa de Panza salga hacia delante para intentar meter balones a Luis Ramos está constantemente ahí en el puesto de pivote golpe franco indica el señor Navarro cuando juega el Xerox con Fernando se desdobla Fernando ahí está Pedro Saceda los bloqueos trabajan para los laterales y el lanzamiento ha ido demasiado alto el de Juanina aquí Regómez corta ha hecho un lanzamiento por encima del defensor con muy poquito ángulo de tiro y el balón se le ha ido muy arriba estamos en el minuto 25 a 5 minutos tan solo de la conclusión del partido sigue el tanteador inamovible 15-13 se ha clavado ahí el resultado esto que ha pasado ahora son los errores típicos de los nervios el jugador prácticamente estaba dentro del área no se daba ni cuenta de donde estaba el árbitro le ha visto ha recibido el balón dentro del área y le ha pitado área con lo cual la pelota vuelve al Xero Sarrate que ataca muy lentamente para intentar que el Mepansa se ponga nervioso y salga hacia afuera que es el juego que está intentando el Xero juega Juanín aquí recomez corta sobre Pedro Salcedo ahí está Pedro con Juanín gol de Juanín encontró un pasillo tremendo dentro de la defensa muy bonita muy bonita la combinación que ha hecho Fernando primero con el pivote para devolver el balón al lateral derecho Pedro Salcedo que ha entrado en suspensión y Juanín por un canal perfecto que había hecho un gol muy bonito ahí lo vemos el canal que había y Juanín ha batido a Pusni por debajo de las piernas el parcial de 5-2 en esta segunda parte para el Xeros coloca el resultado en 16-13 para el equipo Gipuzcuano cuando estamos a 4 minutos de la conclusión del partido muy difícil se le está poniendo el partido al Mepansa porque el Arrate ahora está crecido está defendiendo muy bien y encima pues Bulligan nos está obsequiando con una actuación en la segunda parte vamos digna del mejor portero de Mundial por supuesto ha parado 8 lanzamientos en tiros de posición y además de estos hay que sumarle a ellos dos lanzamientos de 7 metros prácticamente está parando todo lo que le llega a la puerta con lo cual la moral del equipo contrario baja mucho el jugador los jugadores del Mepansa se lo tienen que pensar mucho más para lanzar tienen que buscar buenas posiciones de tiros y ahí la defensa del Xeros lo está haciendo muy bien en ese 3-2-1 que están haciendo y el Mepansa está encontrando muchos problemas tan solo David García e Iñaki Ordóñez Maña se han conseguido batir a Bulligan en esta segunda parte ahí está Abel jugando con Iñaki Ordóñez mucho mejor controlado que en la primera parte la defensa más cerrada más en los 6 metros le facilitaba el lanzamiento paró Bulligan como no el lanzamiento de Abel González y este hombre está siendo el que está impulsando a su equipo a la victoria de momento lo está consiguiendo paró Bulligan es lo que estábamos comentando antes Bulligan está muy crecido y los jugadores del Mepansa pues bueno tienen que pensárselo más de una vez para lanzar y las posiciones en las que están lanzando pues no son buenas por lo cual pues bueno eso ayuda un poquito más a la gran actuación que está teniendo el portero rumano atención a esta jugada que puede ser importante la expulsión de Juanina Aguirre Gómez Corta inferioridad numérica para el Seros vamos a ver si el Mepansa es capaz de aprovechar esta circunstancia oportunidad que tiene el Mepansa ahora con un jugador menos para encontrar pasillos de lanzamiento a portería mal el lanzamiento de Iñaki Ordoñez se precipitó Iñaki Ordoñez Mañas están jugando más mirando el reloj que lo que está haciendo en sí el partido los jugadores del Mepansa estamos en el minuto 27 estamos a tan solo tres minutos de la conclusión del encuentro vence el Seros 16-13 la victoria le daría al conjunto de Ibar la clasificación matemática el paso a la fase de los grandes en la lucha por el título y dejaría el quinto puesto en suspenso entre el Teutro y el Mepansa el Mepansa deberá acudir la próxima semana al pabellón del Palau Blaugrana el pabellón del Fútbol Club Barcelona difícil empresa la que tendrá sin duda el Mepansa en la cancha del actual campeón de liga y el Teutro acudirá a la cancha del Seros un Seros que de vencer hoy aquí estará muchísimo más relajado si está claro si bueno el Mepansa está viendo que el partido se le escapa y está haciendo una selección de lanzamientos muy mal ahora prácticamente con un jugador con un jugador más han lanzado en el segundo pase y eso siempre es problemático para un equipo que va detrás del marcador y que tiene muy poco tiempo para arreglarlo juega Pedro Salcedo ahora le va a hacer una defensa individual golpe franco favorable al Seros antes hemos visto que ya Senosian le hacía una defensa individual a Pedro Salcedo aprovechando la superioridad en América estando en la vista sobre Pedro Salcedo que es el jugador que en estas situaciones normalmente controla el valor y provoca las faltas cortó Fermín San Martín ese balón de oro a B el contraataque Pedro Salcedo presiona y paró Bulligan paró Bulligan el lanzamiento de Fermín San Martín y exclusión ahora de Rullán ha sido una exclusión bastante tonta sí, bastante tonta porque en ese caso vamos el balón estaba muy cerrado ahí no había muchas posibilidades para el panza y no le ha dejado sacar le ha agarrado y los árbitros con buen criterio han decretado la exclusión de todas formas Bulligan en estos momentos está manteniendo el resultado está haciendo una gran segunda parte y está está manteniendo esa diferencia que bueno en principio es importante quedan dos minutos son tres goles y es es importante para el Seros el Seros que se ha quedado con cuatro hombres de campo una vez más la segunda vez que se queda con cuatro hombres de campo va a intentar aprovechar esta circunstancia Mepansa que ya no aprovechó la superioridad anterior ahí está Iñaki Ordóñez jugando con Abel Levó ya corre el reloj en contra de Mepansa Abel Iñaki Ordóñez la van a intentar ganar por el extremo Bulligan no puede la vaselina perfecta de Gaña bonita vaselina de Pacho Gaña en un lanzamiento muy muy difícil y de mucha complicación para el joven jugador del Mepansa pero que ha respondido con un lanzamiento muy bonito en vaselina que ha batido a Bulligan ahí está la repetición de la vaselina ante Bulligan juega el Seros ahora ya jugando con Pedro Salcedo minuto y medio para la conclusión 16-14 para el equipo y Pucuano Pedro intenta la vaselina fuera va a sacar rápido Pusnik oportunidad para reducir las diferencias del equipo de Mepansa gol de Fermín San Martín atención mínima diferencia 16-15 pienso que Pedro Salcedo en el anterior lanzamiento se ha equivocado no había tanta presión como para intentar un lanzamiento desde su lado malo y en vaselina y pienso que la presión ahora de San Antonio será importantísima porque bueno se ha acercado a solo un gol y tiene prácticamente un minuto para resolver la situación el empate pondría a los dos equipos con 11 puntos esto le restaría posibilidades al Teucro pero podría llegarse a un triple empate después de la próxima jornada la última aunque el Teucro debería ganar por bastante diferencia en Eibar todas formas de momento el 16-15 cuando quedan 45 segundos para la conclusión nervios en los banquillos nervios en la cancha en las gradas porque el resultado se está decantando de momento favorable al Xero Serrate estamos a medio minuto de la conclusión y atención paran el tiempo los colegiados y muestran tarjeta amarilla al banquillo del Mepansa si el Mepansa está haciendo una presión sobre los hombres del Xero intentando que estos caigan en el pasivo y bueno es lo que estaba pidiendo el entrenador de Mepansa diciéndole al colegiado que estaban cometiendo infracción por pasivo y es por lo que le ha sacado la tarjeta amarilla juega Juanín balón para Fernando estamos a 20 segundos de la conclusión Juanín fuera y pita en falta golpe franco favorable al Xero Serrate tras la acción defensiva sobre Juanín Aguirre Gómez Corta estamos a 10 segundos de la conclusión Juanín sobre Pedro Sacedo Memich gol de Memich gol de Memich sentencia al partido este gol de Memich final del encuentro clasificado ya matemáticamente el Xero Serrate para estar entre los grandes del balomán español en la segunda fase el conjunto de Navas Bacona Mepansa y Teufro tendrán que decidir ese quinto puesto en la última jornada el próximo fin de semana nada más ya no tenemos tiempo para más